¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. Aquí tengo mi tarot de Marsella para traerles las novedades de los astros con el horóscopo. Vamos a ver qué es lo que le depara a los amigos de Sagitario, Capricornio, Coripis, y siendo las 2.5 minutos, 2.5 minutos en vivo y en directo, hoy domingo 5 de diciembre. Entonces empezamos, no se olviden, si quieren una cita privada con Amatista al 996288415, 996288415, baños de florecimiento, de repente un perfumito de protección. No esperes el último momento, no esperes el último momento porque tengo, ¿cómo se llama? Un pedito pequeño nada más, así que separa tus baños de florecimiento, el más envío ya sea a Lima o provincia. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, ¿qué pasó? Empezando la mañana, requentando, molestando, o si eres varón, cuidado con la violencia. No me gusta la violencia y acuérdate que estamos en una década donde Dios te devuelve toda tu maldad. Así que mucho cuidado con estar lastimándome a gente, pero Sagitario le da la espalda, las espadas, y a qué mira, porque estos son habladurías, chismes, maldades. A qué mira, a un ermitaño, más vale solo que mal acompañado, pegarse de repente a algún familiar que de repente de verdad lo apoya, pero oh, cinco de espadas, enemigos que no te quieren dejar. ¿Te has metido en algunos negocios chuecos o estás metido en cosas que no son buenas? Cuidado porque cuando salen espadas aquí, sales tú, hay alguien que te está siguiendo. Cuidado con los empresarios, cuidado con la gente que tiene su negocito porque veo seguimiento. Vamos con Capricornio, Capricornio sale aquí los oros, sale aquí las de copas. Dentro de la casa de Capricornio va a haber dinero, va a haber mejoras, va a venir algo muy bueno en camino para ti. El dos de oro se está marcando con toda sinceridad que viene alguna situación favorable que viene en camino. No te preocupes, así que algo prepárate porque esto también puede ser la llegada de hijos, de mellizos o de repente un embarazo que viene con buena noticia para los amigos de Capricornio. Esto indica casa con bendición y sobre todo económicamente bien. Capricornio vas a estar muy bien, levántate porque va a ser un domingo de gloria, de la resurrección, pero a pesar de este clima y que Dios está un poquito triste porque el cielo así lo marca, igual tú te quiere demasiado y te va a levantar. Vamos con los amigos de Acuario, Acuario sale un rey de bastos, un rey de bastos mirando enfermedad. Los varones de Acuario están enfermos o alguna situación penosa o esto más es enfermedad penosa. Te contagiaste de algo o ojalá no sea el COVID, ojalá no sea SIDA, ojalá que no sea una enfermedad que pueda destruir tu cabeza. Y parece aquí también, mira, bastos y bastos, espadas, pleitos entre esposos, poco a poco sufriendo de repente una enfermedad, el alejamiento de la esposa o de repente una separación. También Acuarianas o Acuarianos no aguanten maltrato. Aquí dicen que puede venir para el último decanato sobre todo una mejora, una mudanza de trabajo, un cambio de empresa, un cambio de negocio o de proyecto. Veo que empiezas un domingo a sentarte, a recapacitar y a pensar lo bueno que has perdido y lo malo que tienes que alejar. Vamos con los amigos de Pisces, 6 de espadas y ya se acerca un viaje, Pisces se acerca un viaje poco a poco, cada vez más cerca y aquí muy pasional, muy embalado o embalada para poder lograr ese viaje. El 2 de espadas, cuando salen 2 de espadas, espadas y bastos, quiere decir que vas a tener un día donde vas a estar renegando hasta porque pasa la mosca. Trata de bajarle a tus decibeles porque nadie tiene por qué aguantar tu mal humor. Cuidado, entonces la emperatriz siempre marca las Pisces que domingo, a pesar de domingo, van a seguir chambeando porque en este lado las Pisces son muy excesivas. Pero cuida siempre tu salud porque los bastos y las espadas también señalan mucho, mucho cansancio mental. Bien, no se olviden 996288415, 996288415 si quieren una cita privada con Amatista.